¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a hablar sobre todas las recompensas que trae el pack de infierno en Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 2800 pavos gratis en Fortnite y para participar en el sorteo de estos 2800 pavos gratis en Fortnite simplemente tenéis que hacer 3 requisitos que son suscribirse a mi canal con la campanita activada, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo chicos son 3 requisitos muy sencillos que tardáis menos de un minuto en hacerlos y ya estaréis participando en un sorteo de 2800 pavos gratis en Fortnite que estaré dando el ganador en una semana aproximadamente. Y como digo chicos si queréis tener más posibilidades de llevaros estos 2800 pavos gratis en Fortnite pues podéis poner mi código de creador en la tienda de Fortnite y traer gente nueva al canal que se suscriba y que diga que viene de vuestra parte. Y por último recomendaros una página para conseguir pavos gratis que la tendréis justamente abajo en descripción. Ahora si que si dicho esto vamos con todas las recompensas que trae el pack de infierno. Advertiros chicos antes de nada de que seguramente cuando estéis viendo este vídeo a lo mejor vale como digo no lo sé pero a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo este pack ya está dentro de la tienda de Fortnite. Pero cuando estoy grabando este vídeo de momento no está en la tienda pero si que han quitado el pack de leyendas de lava. Así que chicos he decidido hacer este vídeo porque mucha gente no sabe lo que contiene este pack al 100% vale. Os voy a decir todas las características de pues por ejemplo los pavos que contiene este pack, los camuflajes, pico, skin, etc. Y yo creo que puede interesar bastante a muchos de vosotros ya que también vamos a hablar de precio que es lo que mucha gente me está preguntando. Y como digo pues seguramente este pack cuando estéis viendo este vídeo ya está en la tienda y si no está todavía cuando estéis viendo el vídeo pues dentro de muy poco tiempo va a salir. Y por eso mismo hago este vídeo por muchas dudas de la gente que me está preguntando. En primer lugar chicos estaréis viendo pues la skin por pantalla vale. Este pack contiene esta skin que estáis viendo por pantalla como digo. Este pack se va a llamar pack infierno en un principio esto es lo que está filtrado y como digo esta sería la skin del pack vale. Este pack es prácticamente el mismo que tuvimos de cupido oscuro vale. Porque también contiene unos desafíos de pavos totalmente gratis vale. Lógicamente esto viene con la skin y como digo chicos esta skin es legendaria. Y luego nos vendría con un pico el cual pues es épico y nos vendría con este camuflaje que estáis viendo también por pantalla vale. El camuflaje creo que es de color azul y sinceramente no es un camuflaje del otro mundo. Pero bueno está bastante bien para entrar dentro del pack. Porque lo importante no sería esto sino pues los pavos, la skin y también chicos este pico vale. Luego chicos tendríamos estos pavos gratis que como veis chicos pues podrían ser tranquilamente 2000 pavos. Como fueron con la skin de cupido oscuro aproximadamente si no me equivoco. Pero en este caso chicos van a ser un total de 1100 pavos que contendrá en desafíos solamente gratis este pack vale. Lo estoy leyendo aquí y esto es lo que contiene justamente vale al 100% vale. Cuando compréis este pack si lo queréis comprar que ahora os diré precio pues va a contener todo esto. La skin, el pico, el camuflaje y unos desafíos los cuales son exclusivos para la gente que compre este pack. Y estos desafíos contienen 1100 pavos totalmente gratis para tu cuenta. Lógicamente cuando desbloquees el pack tendrás que hacer estos desafíos para conseguir los pavos. Y pues son totalmente infinitos, no los vas a perder, no tienen tiempo de límite así que no te preocupes vale chicos. Y como digo este pack en un principio el precio estimado o el precio filtrado debería ser entre 20 a 25 dólares. Es decir casi más que el pack de leyendas. Cosa que yo lo veo bastante bastante raro y creo que podría llegar a costar 15 dólares vale. Pero eso es mi opinión, el precio filtrado aproximadamente debería ser entre 20 a 25 dólares. Aunque chicos como digo repito muy importante que cuando estéis viendo este vídeo a lo mejor ya está en la tienda este pack. Así que chicos en el caso de que esta skin, bueno este pack esté en la tienda cuando estéis viendo este vídeo. Tranquilos chicos porque todo esto que os estoy diciendo os va a servir para saber antes de nada que contiene el pack vale. Antes de comprarlo, como digo repito por última vez que este pack contiene la skin, un pico, un camuflaje y 1100 pavos gratis en desafíos. Estaréis viendo el pack completo por pantalla. Así que chicos esto sería todo hasta aquí vale. Deciros también de que pronto comenzaremos un sorteo de este pack para la gente que no se lo pueda comprar. Y que lo quiera así que no os preocupéis así que reventar ese botón de like y suscribiros con la campanita activada para no perderos ninguno de mis vídeos. Poco más que decir gente, me despido, un saludo, adiós.